No era aguantable la situación, porque no sabía lo que era el autismo. Sí sabía que había algo en el niño, porque un niño no podía ser tan hiperactivo. Eso era corriendo por ahí, llego a cerrarse en el baño. La preocupación de uno es que se haga daño. El primero fui a un psicólogo, a varios psiquiatras, fui a varios neurólogos y ninguno me diagnosticaron al niño. Es difícil encontrar una persona que de verdad te entienda si tú no tienes un niño con condiciones. Él llegó aquí y ellos sí entienden la situación y cada una de las terapias que él necesitaba, según la evaluación de él, se la ofrecieron. Me siento muy conforme encima de que también te dan terapia a ti, grupal, y terapia familiar. La concentración, bajar la hiperactividad y lograr que él hable ya claro. Cuando él me dice te quiero, mami, te da un abrazo, yo sé que sí, que eso es lo que siente. Es la mejor experiencia que he tenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!